Bueno, entonces, aquí está la presentación. Yo lo que hice fue armarla ya en español, usando un formato de Leo Collado. También son parte de las presentaciones de Peter. Y si ustedes quieren ir siguiendo esto que voy a presentar, recuerden que ustedes tienen acceso al GitHub, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el GitHub de la comunidad, donde ustedes ya deberían de tener esto. Pueden irse a la sección que es la número, aquí aparece como la número 10, genes marcadores. Si quieren ver las slides en HTML, por ejemplo, podrían ver directamente el HTML en su navegador, que, bueno, que está aquí, ¿no? Que sería este 07 selección de genes. Y aquí está el archivo R Markdown, que es el que vamos a utilizar para esta sección, donde está el código. Bueno, entonces, ¿por qué queremos seleccionar algunos genes, no? O sea, bueno, lo primero es como, o sea, bueno, esto es el tema. Y lo que vimos es que queremos, pues, usar la tecnología tal cual single cell, porque queremos ver, pues, la heterogeneidad entre las células en las muestras. Por ejemplo, las muestras de sangre periférica de uno de los datos que estamos usando. Entonces, hay varios tipos celulares que debemos ver qué tan diferentes son entre ellas. Y, pues, ustedes ya se lo imaginaban, ¿no? Que podían usar métodos como clustering o los métodos de reducción de dimensionalidad y así. Al hacer esto, lo que estamos haciendo es resumir las diferencias por gen en una sola medida de disimilitud o disimilaridad entre un par de células. Pero, pues, no podemos usar todos los genes, ¿no? Entonces, ¿cuáles genes deberíamos usar para calcular esta medida de disimilitud? Ahorita les voy a decir por qué no todos los genes, ¿sí? Entonces, esa es la motivación por la cual queremos dar este tema, ¿no? Y es importante por lo siguiente, porque hay genes que tienen información útil, que es la información biológica, que es la que es de nuestro interés. Y hay otros que nos meten ruido, ¿no? Ruido técnico. Y, pues, también en el momento de que hacemos este... O sea, si metemos todo, pues, podemos tener efectos cuando hagamos la reducción de dimensionalidad de los datos que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, lo que queremos es eliminar todo ese ruido técnico, quedarnos con aquellos que son los genes que van a ser de nuestro interés, que son aquellos que tienen variación biológica. Y la asunción es que esos genes que tienen variación biológica son genes altamente variables, ¿sí? Y los conocemos en el inglés, bueno, vamos a ver esta abreviatura por ahí en otras diapositivas y demás, como los high variable genes, entonces HVGs. Pero, básicamente, pues, son estos genes que cambian más en la condición en particular experimental que se están estudiando, ¿no? Son... Es una variación incrementada con respecto a los genes que están siendo afectados por ruido técnico, ¿no? Entonces, ahí esperamos no ver tanta variación. Pero antes de meternos todavía más en tema, y solo porque me quiero asegurar que todos siguieron las clases previas, no solamente la de hoy, sino las de ayer y antier, entonces, por favor, me gustaría que carguen este dataset que ya ustedes por ahí vieron. Es el de las células de sangre periférica de Tinex, que está aquí sin filtrar. Entonces, solo para que recuerden el código que ustedes tienen tanto en el Arc Markdown, como en la presentación y demás, en el libro, acuérdense que aquí lo primero que estamos haciendo, pues, es descargar los datos, cargarlos con esta función de written counts. Después, lo que estamos haciendo es hacer la anotación de los genes. En este caso, pues, es Homo Sapiens de Ensemble, en esta versión, la 86. Estamos viendo, esta era una tecnología con droplets, que no tengamos vacíos, evaluando el control de calidad con diferentes funciones. Ahorita les voy a dejar una tarea para que me digan qué onda con esto. Y ahora mismo, pues, ya acaban de ver cómo se puede hacer un cálculo de normalización. Y aquí, por ejemplo, pues, tenemos esta transformación logarítmica, ¿no? Entonces, las primeras tres preguntas que les voy a hacer son las siguientes. ¿Cómo determinamos cuáles eran los genes mitocondriales? Entonces, pregunta interesante. ¿Cómo decidimos filtrar las células? Y ahora que ya tomaron la clase de Ana, ¿pueden explicar cómo se normalizaron los datos en este código que está aquí? Entonces, para esto, lo que voy a hacer es darle cinco minutos nada más de breakout rooms para que piensen entre ustedes las respuestas. Y regresamos rápidamente a la clase. Al mismo tiempo, intenten, por favor, ir cargando todo esto en RStudio. Ok, a ver, vamos a empezar a ver. Pueden seguir escribiendo, si me gustan. Me están diciendo que, de acuerdo con los datos de anotación, mediante la anotación de estos, buscamos que este, esta simbología de MT mayúsculas. Claro que esto dependerá de cómo venga el archivo de entrada, ¿no? Porque podría ser que la nomenclatura viniera con MT minúscula, CHR, MT, o de alguna manera, ¿no? Entonces, hay que checar eso, pero sí. Básicamente es ver cuáles son más hay y ahí checar que haya uno que sea MT de mitocondria, ¿no? Usando la biblioteca, con la anotación del genoma, los reads fueron mapeados al genoma de referencia. Después de la anotación de los genes, no names se buscó los que tuvieran MT. Ok. Con esta librería de Ensemble DB Homo Sapiens en la versión 86, ¿no? Entonces, se ve todo esto como que sí lo están entendiendo, ¿no? Y eso me da mucha alegría. Bueno. Ahora, todas estas que les dije, esas son las buenas, ¿no? O sea, como esto, ¿no? Lo de la anotación. O sea, necesitamos forzosamente anotar, ¿no? Con este paquete. Esa sería la respuesta. Ok. Ahora, vamos a la pregunta dos de casualidad. ¿Ya la vieron? A ver, entonces, ¿cómo decidimos filtrar las células? Ya no me acuerdo si esta era la segunda o la tercera. Ah, sí, está. Bueno. Tienen más o menos la idea, ¿no? Ahí van. A ver, ¿qué me cuentan del Quality Control, no? ¿Quién me quiere decir qué están haciendo aquí en esta sección? En la primera parte usamos un Quality Control para que te dé las métricas por cada célula, utilizando como el subset de mitocondrias para, o sea, como para normalizar, digamos, los stats. Y luego usas la función de isApplier para ver los porcentajes de lecturas de genes mitocondriales, cuáles son, o sea, cuáles tienen un valor muy alto en porcentaje. Y en el siguiente línea de código, pues nada más eliminas los que tienen ese valor muy alto. Y me faltó este. ¿Acá qué se hizo? Ah, ahí al principio cuentas todas las... Bueno, en el primero es la función de empty drops que te sirve para quitar todos los droplets que no tienen ninguna lectura, que son ruido, digamos. Y en la segunda, pues nada más eliminas todos los que tengan un False Discovery Rate que sea menor a 0.001. Ok, sí. Entonces, si queremos ser más generales, pues tenemos que utilizar un control de calidad, ¿no? Tenemos que eliminar también estos vacíos, pero podemos usar también estos como puntos de corte, ¿no? Este, para decir cuándo se van y demás, ¿no? Y aquí va y va y todas aquellas que tienen mucha mitocondria, ¿no? Perfecto. La última pregunta ya se la imaginarán. Entonces, si quieren esta ya rápido, la hacemos este... Alguien más, este, diferente a Pablo, que me diga cómo se hizo la normalización aquí. Pues ahí, y sí, utilizamos el tipo de normalización que nos enseñó Ana, que se llama normalización por decircumbolición. Y lo que hicimos fue utilizar esa función que es Quick Clusters. Y buscamos una serie de clúster rápidos. Y ya a partir de ahí, pues, usamos esa información para calcular los factores del tamaño de nuestros grupitos. Bueno, eso es lo que yo entendí de esa parte. Perfecto. Quédense con esa idea en mente porque esta vez quisiera que no solamente pensemos en este dataset, sino en el siguiente dataset, que es este, el de 416B, que es de línea celular de células miolaires progenitoras inmortalizadas de ratón, en el que se usó esta tecnología de SmartSec2. Entonces, van a volver a responder las mismas preguntas, pero ahora... ¿Qué diferencia hay entre la forma en cómo se hace el análisis hasta la normalización en este dataset con respecto al dataset anterior? ¿Sí? Entonces, presten atención a los diferentes pasos. ¿Sí? Que se pongan de acuerdo y ya tengan las respuestas listas y ya les voy a dejar el acceso listo en mente en el chat para que lo empiecen a llenar y empecemos con la primera pregunta de manera inmediata cuando ustedes ya regresen a los breakout rooms. Veo que sí encuentran una cosa que es muy obvia, ¿no? La primera es que tenemos dos organismos diferentes, ¿no? Tenemos ratones y humanos, ¿no? Eso está súper bien. ¿Qué otra cosa encontraron? Encontraron una cosa muy importante que es, claro, la notación, ¿no? Que está directamente relacionada con la especie, ¿no? También, este... La base de datos de Ensamble, pues, es diferente, ¿no? Porque, pues, usan diferentes datos de ratón o de humano, ¿no? Para anotar. Algo súper importante que veo mencionado varias veces aquí es el batch effect. Ahorita espero que me hablen un poquito acerca de esto. Porque eso es muy importante, ¿no? Tienen esto, batch effect, efecto por blog, este... Y tienen aquí uso ERC, ¿no? Este... Esto me gusta mucho. Perfecto. Pero ahora, si nosotros nos vamos al código per se, es exactamente el mismo código, ¿por qué no me comentan por ahí? Si... Bueno, no sé si ya quemaron sus tres oportunidades, creo que nada más tenían tres. Este... Si el código cambió, o... Cuando digo el código, me refiero a cómo se están usando las funciones, ¿no? A lo mejor tienen que ir a revisar y hacer este... Las diferencias. Dime. En el dataset de ratón, creo que se usa otra tecnología distinta, ¿no? Que en el de PBMC. Y entonces, la normalización de los datos, o sea, corríjame si me equivoco, en el del dataset 1, que es el de humano, ¿se puede usar el MTDROPS y en el dataset 2, no? Ok. A ver, me voy a ir en pasos porque la normalización es la última. Entonces, lo primero, ya me dijeron, ¿no? Células, este... Sí, efectivamente, aquí lo dice la tecnología, En la otra era Tenex. Este... Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos, este... Estos datos que son de ratón. Y aquí, de entrada, algo que llama mucho la atención es que empezamos a ver esto que es el factor, ¿no? El bloque. ¿Alguien de ustedes, este... Recuerda por qué había efectos batch aquí? Por el día en que se produjo la librería. Exacto. ¿No? Entonces, ahí... Entonces, eso ya de entrada se tiene que considerar, ¿no? Desde el inicio. Ya lo mencionaron, entonces, este... También otra cosa que es importante, bueno, entonces, es que utilizamos una base diferente de ensamble para ratón que estamos observando aquí. Estamos haciendo también la anotación. A lo mejor es ligeramente diferente, pero estamos consiguiendo, digamos, lo mismo que es la información de los genes, ¿no? Ok. También aquí estamos haciendo, pues, un análisis de control de calidad, pero hay algo que estamos añadiendo aquí a esta función. Aquí lo podemos ver en Quick Purcell. ¿Qué es eso raro diferente que hay? Los ERCCs. Los ERCCs, eso es muy importante. ¿Y también? Un patch. Los patch, ¿no? Ok. Entonces, eso es importante para considerar. La normalización se está haciendo diferente. Vean que aquí estamos pasando directamente a usar estas funciones sin hacer la parte del Quick Cluster y ahí había un problema. Bueno, ahorita lo voy a correr para que ustedes vean cuál es ese problema. A ver, me voy a regresar al código. ¿No? Entonces, el problema que hay ahí es que el problema es que Quick Cluster necesita un tamaño que es de 100 células. ¿Sí? Y cuando se corre, si ustedes lo corrieran con el dataset este que es el de ratón, lo que van a ver es que son muy pocas células las que contiene este dataset y prácticamente todas quedan atrapadas en el cluster, en el primer cluster, entonces no tiene caso que apliquemos esta función porque simplemente pues no este pues no nos va a funcionar, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros consideremos los métodos? O sea, al final ustedes pues están viendo en este curso pues que estamos utilizando diferentes datasets, ¿no? Y hay cambios, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una estrategia general, sabemos cómo más o menos qué debemos considerar en nuestro análisis de datos, pero al final cuando nosotros tenemos datos propios, nosotros tenemos que construir nuestro propio pipeline dependiendo de los datos que nosotros tenemos, entonces es muy importante que conozcamos, ¿no? Este, todas esas cosas de los datos, ¿no? que estamos usando. Ahora bien, de manera general, pues estamos usando los mismos paquetes, ¿no? Estamos usando las mismas funciones, están cambiando algunos argumentos dentro de dichas funciones y tranquilamente pues podemos, este, digamos usar este, estos, este, de hecho el libro Oscar, que es el que les han, hemos estado recomendando de Tansancio, pues como una base, no para el análisis que ustedes van a, van a estar utilizando, ¿no? Entonces, bueno, me quedan cinco minutos de lo que se suponía eran mi tiempo, entonces voy a tener que tomarme un poquito más de tiempo extra dado que tuve que recorrerme. Me voy a ir un poquito ya rápido, yo espero no tardarme casi nada con las siguientes secciones, este, o sea, yo necesitaba correr esto para que ustedes vean lo que viene. Pero lo que necesitamos entonces es, queremos hacer esta selección, ¿no? De aquellos genes que son de nuestro interés, que son los que nos dan información biológica y para ello, pues podemos usar este, estrategias, aquí lo que vamos a hacer es cuantificar la, la varianza por gen, porque, porque a veces la transformación de LOC no es perfecta y no es suficiente y entonces necesitamos hacer pues esta, una modelación de la relación de la varianza con la media de este, de los features, ¿no? En este caso para los genes, ¿no? Hay dos enfoques, el primero es el simple, le llama a Peter como naif y así como inocente, ¿no? Y que en realidad pues es tan sencillo que pues no lo usamos, pero bueno, si lo podríamos usar así, este, y otro enfoque pues el que funcionara mejor, ¿no? Entonces, este, básicamente es calcular la varianza de las cuentas normalizadas para cada gen y después ordenar los genes de que varía más al que varía menos, o sea, esa es la idea. Más sofisticado es que pues no solamente se calcule la varianza, ¿no? Sino que se haga esa, este, se vea la relación entre la media y la varianza de las cuentas normalizadas para que nosotros podamos estimar la varianza técnica, varianza biológica que nos va a dar la varianza total, de tal manera que si nosotros tenemos la varianza total, nosotros podemos restar la varianza técnica y entonces quedarnos con la varianza biológica, ¿no? Y finalmente ordenar también los genes, ¿no? De mayor a medida. Para esto vamos a utilizar este paquete de Scran y vamos a utilizar esta función que se llama Model Gen Bar directamente sobre nuestro objeto que ustedes ya conocen bien, el Single Select Experiment en el PCC de, en este caso, pues, el de Tinex, ¿no? Para el Data C1 en este ejemplo. ¿Cuál es el supuesto? Es que, bueno, a cualquier abundancia dada que nosotros podamos tener, los genes, pues, tienen un rango, ¿no?, de perfil de expresión, pero la mayoría de ellos van a estar, van a hacer ruido técnico, ¿no? A nosotros lo que nos interesa, como les decía, pues, son aquellos que varían más, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos hacer, este, obtener la tendencia, este, ahorita vamos a ver la gráfica para que vean a qué me refiero y así poder ver cuál es el ruido técnico que nosotros tenemos, ¿no? Al final, lo que les decía es hacer esta descomposición de la varianza total en un componente técnico y en lo biológico para podernos quedar con el biológico porque, pues, esos son los genes que nosotros son, consideramos que son los interesantes o de nuestro interés, ¿no? Todo esto ahorita lo vamos a hacer en R, pero, pues, vean primero, este, aquí es muy fácil, o sea, ya una vez que, que usamos esta función de model Jimbar directamente lo guardamos aquí en este objeto y después de esto ya nada más estamos haciendo una visualización, ¿no? Este, lo que vamos a poner en el eje X, pues, es este, la media y lo que vamos a poner en el eje Y es la varianza y esto ya nada más es como se hace la gráfica, ¿no? Entonces, eso se va a ver así, lo que tenemos en el eje de las X, como les decía, la media, la varianza y aquí podemos ver claramente, pues, todo este, el perfil de expresión, este, los genes, este, como, pues, tienen un, aquí se expresan desde nada hasta mucho, este, y hay algunos que están, este, muy lejos de esta línea de, este, de curva, de tendencia que tenemos aquí, ¿no? Esta curva azul, que son, pues, los que nos están ahorita interesando, ¿no? Bueno, vamos a irnos directamente aquí al script, simplemente estamos cargándolo y estamos viendo aquí, este, pues, el objeto que se está generando. Yo casi siempre cuando voy a usar un objeto nuevo de, o sea, por ejemplo, imagínate que esta es mi primera vez que uso Scran, pues, no tengo idea, pero, pues, ya estoy siguiendo un pipeline y quiero saber qué es esta función. Bueno, lo primero es también ir a la ayuda, Mi estrategia es voy aquí a help y, ay, de hecho, lo había puesto, ¿no? Para ustedes. Entonces, aquí está, este, la función, el paquete al que pertenece y qué es lo que está haciendo, la descripción, modela la variaza, los perfiles de expresión, este, de las cuentas normalizadas para cada agente, descomponiéndolo en los componentes técnicos y biológicos basado en un, este, ajuste de la tendencia de la relación entre la media y la varianza. ¿Ok? Y, pues, aquí dice, este, pues, algunos cuáles son sus argumentos. Aquí, ahí podemos meter, entonces, este, la matriz numérica, ¿no? De los valores de expresión, este, de las cuentas normalizadas y vean que aquí pueden tener otras cosas que se podrían especificar como el bloque, el bloque, ¿no? Y todas estas cosas que son, pues, dependiendo de lo que nosotros queramos variarle, ¿no? Por ahora estamos usando una versión muy sencilla en la cual solamente estamos, este, estamos metiendo el objeto sin agregarle algún argumento extra y, pues, por lo tanto, se están corriendo los valores por default, ¿no? Entonces, ¿en qué estábamos? Así súper, súper, no es que vaya a contarles todo, pero nomás es como para que vean qué estábamos haciendo, estábamos, este, cuantificando, este, la varianza, ¿no? Este, de las cuentas normalizadas y les dije que había dos enfoques, que era como una IF, muy simple, donde nada más queremos calcular la varianza de las cuentas normalizadas y ordenar los genes de los que más varían a los que menos varían, pero pues que eso es un poco sencillo y no lo haríamos de esta manera en realidad, este, y más bien usaríamos un enfoque un poquito más sofisticado que es, este, calcular la varianza de las cuentas normalizadas, ¿sí? Modelar después la relación entre la media y la varianza y lo que queremos obtener entonces es estimar la varianza técnica y la biológica y total de tal manera de que al tenerla total podamos restar la técnica y quedarnos con la biológica. O sea, al final lo que queremos es la varianza biológica, ¿no? Y una vez que tengamos esto, podemos ordenar los genes del mayor, del que varía más al que varía menos. ¿Ok? Entonces, les estaba yo explicando que estábamos ya justamente viendo cuál es esta función de model in bar del paquete Scrum que es la función que nos está permitiendo justamente modelar esto, ¿no? Y justamente, bueno, estábamos como por aquí, ¿no? pero lo estábamos ya haciendo acá directamente en en RStudio. Fuimos a la ayuda para ver qué es esta función de model in bar y pues ahí clarito lo dice, que está haciéndonos este modelamiento y lo importante aquí era alguien me estaba por ahí preguntando este bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el componente técnico? ¿Cuál es el componente biológico? Pues justamente aquí lo estamos obteniendo, apenas íbamos a revisar este qué es lo que hace la función, ¿no? Pero de hecho, bueno, por aquí estaba, este, estábamos viendo que nos estaba regresando un data frame y les decía yo entre mis sugerencias de cómo trabajo, bueno, de hecho, lo vimos ahorita en el, en los breakout rooms, ¿no? Cuando empezamos a decir cómo nos gusta trabajar y había varias opciones, nos gusta investigar, preguntar, ¿no? Yo soy el tipo de persona que usa todas, pero voy en orden, ¿no? O sea, primero lo intento yo y después, este, ya mi último nivel es ya pedir ayuda, como ahora que le pedí ayuda a Leo y era lo que estábamos discutiendo, que no podemos resolver, ¿por qué? Porque no sale diferente una gráfica entre una versión y otra, ¿no? Y había que rastrear todos los pasos, pero ahí sí ya necesitaba yo auxilio. Entonces, aquí, lo primero que yo hago como estrategia general es justamente yo veo el pipeline, veo qué es lo que quiero resolver, veo que existen dichas funciones, veo qué paquete pertenece, casi siempre, de hecho, siempre me voy a la ayuda antes de ir a esta cover flow, o sea, sí voy, yo uso esta cover flow como del diario, no solo del diario, este, probablemente casi igual de frecuente que cuando, que las apps, este, del celular, ¿no? Este, de chats y mensajes, o sea, estoy ahí todo el día y entonces, pero aquí tenemos esta fuente de información sin tener que salirse uno de RStudio, ¿no? Entonces, ponen ustedes el nombre de la función y ven qué es lo que hace, ven los argumentos, tratan de entender y si quieren ya algo más profundo, entonces, bien lo decía Leo Collado en una reunión en los que estuvieron con nosotros en el breakout room con él, no hay mejor forma de saber qué está haciendo la función que irse directamente al código de la persona que codificó dicha función, ¿no? Entonces, ustedes pueden irse a los libros de estadística y demás para ver cómo se calcula y pueden ir a verificar si efectivamente se está calculando como debería de ser. También es cierto que los paquetes pueden tener modelos novedosos, ¿no? Y que de hecho luego muchas veces salen publicados, ¿no? En revistas científicas. Pero bueno, entonces, de esa manera a veces no tendrían duda de cómo se hacen estos cálculos de varianza, pero además pues podemos ver aquí los resultados. Entonces, aquí ya tenemos el objeto creado, la tabla en donde tenemos ya todos los cálculos de esa variación técnica y biológica y entonces nosotros lo único que tendríamos que hacer es ordenar por gen de mayor a menor, ¿no? Para obtener la mayor variabilidad biológica que es la que nosotros estamos buscando. Y esto también ya lo tenemos en el código, está un poquito más abajo. Por cierto, quienes están siguiendo mi R Markdown tal vez noten que tengo algunos chunks duplicados, no sé, sobre todo estos que son como de imágenes, solo para que vean lo que estoy haciendo aquí, si ustedes no conocen el Markdown, pues es que como esto lo generé con estos generé yo slides, ¿no? Pero resulta que si yo intento poner en una misma diapositiva el código y la figura, pues no me caben, ¿no? Entonces yo uso aquí un truquito que a lo mejor si ustedes tienen otro truco mejor pues me ayudaría, pero mi truco es primero hacer la diapositiva en donde oculto la imagen y por eso dice Fiction Hide y después otra vez aparece el mismo código pero con EchoFalls para que ahora no aparezca el código en la diapositiva pero se aparezca la figura, ¿no? Entonces no se espanten si ven que está duplicado esto varias veces es por esa razón. Y bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo pues es ya hacer la gráfica, ¿no? Para poder ver cómo se hace el ajuste. Hay dos métodos. Entonces uno es el de la varianza y otro es el coeficiente de variación mismo. Pero bueno, entonces ustedes tendrían que obtener este gráfico. Ya lo voy a ver directamente acá. Ustedes nada más lo corren y listo. Entonces aquí está cómo se construye y pues simplemente ya habíamos guardado todo aquí, ¿no? En este pero pues aquí nada más estamos como seleccionando que es la parte que nos interesa para poder hacer el gráfico de la media con la varianza, la media en el eje de las X y la varianza en el eje de las Y. Y aquí la gráfica. Y aquí lo estamos viendo. Entonces vemos esta este tren de esta tendencia y pues estamos viendo que efectivamente aquí hay algunos genes interesantes que están variando bastante, ¿no? Aquí lo podemos ver en la tabla y pueden ver que hay un gen interesante aquí, este Lizeta, no sé qué hagan, perdón, no soy experta en todos los genes, pero bueno, suponiendo que ustedes tengan más experiencia, pues a lo mejor esto les pueda servir de algo, pero si no, pues más adelante hay otras estrategias que nos van a ayudar a interpretar mejor lo que estamos haciendo. Ahorita todavía no es el momento, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ya estamos como ordenando este y ese es un método, ¿sí? Hay otro método que es el coeficiente de variación, ¿sí? Aquí lo que vamos a utilizar es la desviación estándar, entonces es parecido a lo que hicimos antes, pero ahora con desviación estándar, eso está relacionado con el parámetro de dispersión de la distribución binomial negativa que se usa en otros paquetes que no sé si ustedes conozcan, que son HR y DESEC2, son paquetes que se usan para análisis clásicos de secuenciación de RNA de tipo Bulk, ¿no? Bueno, aquí pues también hacemos una asunción, ¿no? Entonces, lo que estamos asumiendo es que la mayoría de los genes contienen ruido aleatorio, ¿no? Y la tendencia va a capturar la mayoría de la variación genética. Aquellos que tengan mayor coeficiente de variación que se desvían de la tendencia es probable que representen genes afectados por la estructura biológica, ¿no? Este, aquí usa una tasa en lugar de una diferencia, una proporción, es que es ratio, pero bueno. Entonces, y aquí estamos cambiando aquí nuestra función que se llama Model Gene CB2, ¿no? Lo aplicamos sobre nuestro objeto y algo bien importante es que aquí en lugar de usar las cuentas normalizadas, tenemos que usar las cuentas crudas, ¿no? Entonces, eso también varía, ¿no? Ok. Ahorita vamos al código, pero básicamente lo que hicimos fue entonces igual, así muy sencillo, se corre sobre este objeto, esta función Model Gene CB2 y lo guardamos, ¿no? En otra variable como lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Y seleccionamos aquellas variables de nuestro interés que vamos a graficar que son la media y el coeficiente de variación. Entonces, aquí el gráfico nos va a resultar diferente, pero también tenemos una línea de tendencia y como podemos ver también tenemos aquí estos genes que se están dispersando hacia acá que nos van a parecer interesantes. Entonces, acá en R, aquí está, a ver, permítame, no, aquí este es el anterior, ¿no? Esto es justo lo que estábamos haciendo de simplemente ordenar, ¿no? Y de mayor a menor. Y acá, ahora sí, entonces está Model Gene, vamos a la ayuda y pues aquí está, ¿no? Aquí nos explica este, modela este coeficiente de variación cuadrada de la expresión, de los perfiles de expresión de cada gen, este, tienen algunos parámetros por ahí importantes que a lo mejor pudieran ser importantes dependiendo de si tienen actores que quieran ustedes agredir como ya lo han visto, ¿no? Y luego aquí lo importante de esto es que aquí ya nada más lo estamos, bueno, lo corremos, ¿no? Se guardan el objeto y podemos ver aquí abajo. Entonces, tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, aquí hay algunas cosas que no salen, pero bueno, supongo que porque no, este, no están variando, son cosas raras ahí. Y bueno, también hacemos el ordenamiento, lo hacemos muy parecido a como lo habíamos hecho anteriormente y finalmente este, lo graficamos, ¿no? y entonces ya les va a salir ahí el gráfico. Al final nos vamos a quedar con estos genes, ¿no? Que fueron los que quedaron mejor cuando ya los ordenamos y bueno, son los interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre usar un método u otro? La varianza de los lock counts contra el coeficiente de variación, las dos les van a servir para cuantificar la variación, sí, pero el coeficiente de variación cuando ustedes tienen genes, o sea, pueden ustedes tener genes que en la mayor parte del tiempo pues no se estén como expresando, pero a lo mejor en una subpoblación muy particular de células, ¿no? Ahí, y además una subpoblación como pequeña, ¿no? Ahí se está expresando mucho, ¿no? Sea importante para esa subpoblación. Entonces, a lo mejor si ustedes están buscando algo así, por ejemplo, en los pulmones, a mí se me ocurren los pericitos como una población rara, pero existente, o sea, biológicamente hablando, podría interesarme estudiar eso y entonces a lo mejor pues podría requerir usar un método así, ¿no? Pero, si tenemos, si lo usamos y a lo mejor no tenemos subpoblaciones raras, a lo mejor no requiramos, no necesitamos este método y simplemente utilizar el método de la varianza de las cuentas normalizadas por logaritmo sea suficiente, ¿no? Y de hecho pues es como lo que se usa, ¿no? Comúnmente. Después viene este, hay que cuantificar el ruido técnico porque la verdad es que una de las cosas que suceden es que también hay algunos genes, o sea, nosotros dijimos, bueno, sí, la mayoría de los genes que nos interesan pues son los que varían y se expresan más, este, y todos los demás son ruido, pero dentro de ese ruido también hay este ruido biológico y ruido técnico, ¿no? entonces eso pasa porque pues las, o sea, finalmente las células pues son sistemas dinámicos, ¿no? Están haciendo diferentes cosas, van a estar en diferentes estados de su ciclo celular, entonces puede ser que pues de repente algunas haya una variabilidad porque se expresan pero pues eso no tiene que ver con lo que nosotros estamos preguntando, ¿no? Este, para nuestra, el experimento que diseñamos, ¿no? Entonces, entonces si nos interesa pues este, tal vez hacer ahí este, una cuantificación, eliminar precisamente el ruido técnico y bueno, o sea, pensemos que nosotros tenemos esa variación técnica más la biológica que no nos interesa, ¿no? Y bueno, hay algunos problemas, este, nos podría inflar este, tendencias, comprometer la detección de genes relevantes, entonces por eso se hace esto. ¿Cómo podemos evitar este problema? Entonces, hay dos enfoques dependiendo de si en nuestro experimento tuvimos o no los spikings, ¿no? Que ustedes ya, ya vieron. Entonces, en este, ustedes ya lo cargaron hace ratito, espero todavía lo tengan por ahí. En este experimento que era el de ratón, habían utilizado estos spikings, entonces nosotros podemos utilizarlos y aquí nuestra, este, va a cambiar aquí nuestra función, la que vamos a utilizar va a ser esta que se llama model gene bar with spikes, ¿no? O sea, entonces aquí ya nosotros vamos a poder incluir estos, los ERCCs, ¿no? Entonces esto, pues es una buena noticia. Está como fácil, ustedes lo corren relativamente sencillo y pueden ustedes ordenar, ¿no? Los genes y ven qué está pasando, ¿no? De mayor a menor, siempre, ¿no? Y bueno, después hacen la gráfica, ¿no? Entonces aquí, pues hay algunas otras opciones, pues para que se vean bonita la gráfica, por ejemplo, aquí, este, se están coloreando los, estos spikes y se ven que pues van ahí, siguen la línea de la tendencia, entonces esto pues se ve, pues bien, ¿no? Pero también puede ser, y ahorita me regreso al código, nada más termino esto, puede ser que nosotros queramos, no tengamos spikings, ¿no? Este es, por ejemplo, el otro dataset que teníamos, este, el de PBMC, ¿no? Y entonces nosotros vamos a tener que usar una asunción estadística acerca del ruido, entonces vamos a suponer que, que estas cuentas van a tener una variación cercana a la distribución de Poisson, entonces se va a utilizar una función que me va a incluir este, este, este modelo, ¿no? Este model Jim Barba y Poisson. Sí, aquí se van a hacer simulaciones, por lo tanto, cada vez que hagamos simulaciones, ustedes ya lo vieron, tienen que ajustar las semillas si ustedes quieren que esto sea reproducible, ¿no? Entonces, este, dado que está ajustada la semilla, pues lo que yo saque y lo que ustedes saquen, pues debería ser igual, a menos que, que les pase lo que les contó Leo, ¿no? O que, o que por alguna razón actualicen la función de, para obtener la semilla. Pero bueno, entonces, entonces simplemente utilizan esta, cuando no, entonces, resumen, cuando no, cuando tienen spikings, usan la otra función que es para spikings, y cuando no, entonces, asumen que tiene esta distribución cercana a Poisson. y al final, lo guardan en un objeto, ordenan los genes más interesantes para inspeccionar, y pues ya, obtienen sus resultados, ¿no? Y se hace el gráfico, ¿no? Y pues ahí se ve, ahí más o menos salió. entonces, me regreso aquí al código, tenemos 12 enfoques, si su dataset tenía spikings, o si su dataset no tiene spikings, dependiendo de eso, seleccionamos, entonces, la función correspondiente. Entonces, tenemos muchas formas de hacer, este, todos estos cálculos, este, de variación, podemos eliminar ruido técnico, podemos incluir spikes, etcétera, ¿no? Y, y al final, después, va a venir, este, Laura, a decirles qué más podemos hacer con estos datos, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí ya se utilizó, se está guardando en este objeto, y listo. Corremos esta, entonces, ¿no? Para ordenar los genes que nos interesan, y también podemos hacer un gráfico, ¿no? Ustedes, como ya están en un curso avanzado, pues, ustedes ya deberían saber, pues, cómo armar estos gráficos usando estas funciones de plot, y qué significa xlab, y todo eso. Pero bueno, entonces, aquí salió ya el gráfico, ¿no? Aquí se ve cómo va la tendencia. Y lo mismo por acá, ah, no, es que me confundo yo misma. Y lo mismo por acá, entonces, esta es la otra, tenemos la ayuda, y aquí está, ¿no? Todos estos descomponen los componentes técnicos y biológicos, este, para poder, para hacer estos cálculos que ustedes están viendo, o sea, que es lo mismo, ¿no? Y listo, entonces, voy a dejar a ustedes con Laura, ustedes pueden correr esto, y pues esto es reproducible con lo que está en la presentación, y pues ya, aquí está la segunda gráfica, y pues, listo. Lo que, al final, la conclusión, digamos, es que vamos al final a producir los componentes biológicos más grandes que son por los genes altamente expresados, y a veces ahí, entre esos, pues pueden estar genes housekeeping, y pues ustedes deberían saber si esos genes son interesantes o no. Ok, gracias, Yalbi. Gracias, Leo, como les decía, voy a continuar lo que les estaba dando Yalbi. Lo que nos platicó Yalbi, lo que tiene que ver con modelar la relación media-varianza para encontrar genes que son altamente variables, justamente es justo para encontrar los genes que son interesantes biológicamente, y lo que creemos es que los que son altamente variables, pues tienen, son los genes interesantes, son los genes en los que nos queremos enfocar, los que nos van a permitir hacer grupos y descubrir comunidades de células y demás. Si nosotros tenemos batches o lotes, ¿no? Este, esos los datos que contienen múltiples batches van a presentar efecto de bloque, y esos efectos de bloque pueden crear genes variables altamente variables artificiales. Si nosotros no tomamos en cuenta el bloque, cuando estamos modelando la media-varianza, podemos subestimar o sobreestimar la varianza y llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Por lo tanto, cuando tenemos batches, al momento de modelar esta relación media-varianza, tenemos que tomar en cuenta los batches. El ejemplo, este, lo vamos a hacer con el mismo dataset que estaba platicando Yalby, este es ese, el dataset que tienen los spike-ins, y además de los spike-ins, este dataset tiene un metadato que es el bloque. Bueno, pues entonces si vemos este objeto, podemos ver, ¿no? con el que ha estado trabajando Yalby, podemos ver aquí en el call data el bloque, que realmente es la placa en la que se corrió el experimento. y como les platicaron en otra de las sesiones de esta semana, cosas como el día en que se corrió el experimento y como estuvieron viendo con Leo, pues pueden hacer que la expresión del día 1 y del día 2, el número de reads que tengo en día 1 y día 2, sea muy diferente por el simple hecho de ser diferentes días. Entonces, esa variable, el bloque y otras variables que pudieran estar causando un efecto de batch, necesitamos tomarlo en cuenta cuando estamos modelando la media varianza y la forma de hacerlo es muy sencilla. Vamos a utilizar la misma función que se utilizó para este dataset que tiene spikings y vamos a agregarle el bloque. Entonces, la variable bloque va a estar aquella variable experimental que pudiera generar un efecto de batch. Lo que va a producir esto es que ahora los HGB se van a identificar en cada batch y se van a combinar en una única lista. La combinación va a ser después de que la relación media varianza se estableció en cada batch. Entonces, si corremos esta parte del código, justamente esta parte que es en donde hacemos esta función agregándole el bloque y ahora volvemos a lo mismo que estaban haciendo con Yalby, volvemos a ordenar los genes por la varianza biológica, no la técnica, este objeto se parece mucho al objeto que nos regresaba la función model gene bar with spikes cuando no le habíamos dado esta variable, pero tiene este data frame adicional que es justamente los cálculos hechos en cada bloque por separado y la parte de acá ya son los cálculos promediados a través de todos los bloques. Entonces, de esa forma podemos calcular tendencias específicas por batch. En esta parte lo que les estoy mostrando es este lo que les estoy mostrando es las gráficas que hicieron pues con Yalby pero en cada una de las placas, la expresión de cada gene, su media de la expresión, la varianza de la expresión de cada uno de los genes, los spike in en rojo y la tendencia en azul y lo vemos por cada placa. Si bien la tendencia es muy similar pues si lo hubiéramos si no tenemos en cuenta que son distintos bloques podríamos estar este tomando genes altamente variables simplemente porque su su expresión cambió mucho de un bloque a otro ¿no? No queremos eso. Ok, entonces ¿para qué hacemos toda esta cuestión de modelar la varianza? Bueno, pues lo hacemos justamente para poder seleccionar genes que varían mucho. genes altamente variables y esto tiene que ver justamente con la pregunta este la pregunta que estaba que estaba haciendo que estaba haciendo Daniela. Más grande estaba bien un poco más grande Diego ¿quieres que haga más grande R o el o el libro? El bloque en este caso específico es la placa. En este caso específico está pues estos datasets tienen dos placas de secuenciación corridas en distintos días. Como bloque puedes pensar cualquier variable que podría producir un efecto de batch ¿no? Podría ser incluso el técnico ¿no? El técnico que generó las librerías la placa de secuenciación en donde se hizo la corrida el laboratorio con la que unas muestras se generaron en Mejen y otras en Langebio entonces esa podría ser una variable que produzca un efecto de batch las variables que producen un efecto de batch las pueden identificar en la fase de análisis de calidad de los datos que es la que les había mostrado Leo. Sí, tú tienes que dar la definición en esta parte tú tienes que decir cuál es el metadato que vas a utilizar como como variable que te puede producir un efecto de batch Sí, sí, estaba pensando en el proceso de ver los datos explorarlos decir a lo mejor hay unos bloques y de ir regresar otra vez y decir ok, estos son mis bloques y claro, sí, 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 mira, en este caso vamos a explorar en este caso yo tengo la línea celular aquí tengo más variables pero bueno a ver vamos a ver ok, estas son las variables ¿no? que tengo asociadas a mis a mis muestras este y de aquí pues yo podría identificar yo tendría que explorar cuáles de ellas están produciendo un efecto de bloque un efecto un un efecto de batch ¿no? o sea una diferencia que todas todas las cuando vieron estos box plots de expresión en donde se ve claramente que si tengo la placa 1 la expresión está acá y la placa 2 la expresión está acá y no tiene nada que ver con que sean distintas células es la misma muestra pero secuenciada en distintos días y tengo distintos números de lecturas eso si yo no corrijo ¿no? cuando estoy haciendo la modelación de la media varianza entonces voy a terminar con que todos los genes son altamente variables porque todos los genes pues tienen una varianza enorme porque están aquí y acá o estoy viendo la diferencia entre las placas ¿no? o la diferencia entre el efecto exacto del bloque cuando agrupes a las células vas a terminar teniendo células que estaban más abundantes en la placa 1 ese va a ser un clúster y células que estaban más abundantes en la placa 2 ese va a ser otro clúster ¿no? que no tiene nada que ver con la biología tiene que ver con la cuestión técnica de cómo hiciste el experimento igual si clustereo las células y veo grupos que digo ah caray ¿qué pasó aquí? ¿puedo revisar otra vez la tecnología y decir pasó claro muchas veces así es como las personas que trabajan con este tipo de datos se dan cuenta que tenían un sesgo que ni cuenta se habían dado ¿no? porque tienen poblaciones celulares que no están asociadas con ningún marcador genético sino con alguna otra cosa entonces explorando esas otras cosas se dan cuenta que fue el técnico ¿no? por ejemplo o sea el técnico me refiero a la persona que hizo que pipeteó gracias de nada ok entonces es importante que justamente cuando queremos corregir por estas variables que pueden producir un efecto de batch utilicemos este parámetro ¿no? este argumento block cuando estamos modelando nuestra varianza ok entonces ya que hicimos esta parte de modelar la varianza lo hicimos de hecho para poder llegar a responder esta pregunta para poder llegar a decir este conjunto de genes son los genes que varían más y por lo tanto son los más interesantes ¿no? lo que hemos hecho en aquí bueno aquí con Yalby lo hicieron varias veces también pues es simplemente ordenar y yo podría decir me quedo con este y me quedo con este y me quedo con este porque son los que varían más en su componente biológico ¿no? y la pregunta que sigue es ¿hasta dónde tengo que bajar en mi lista? ¿qué tanto tienen que variar para que yo los elija? ¿no? y aquí tenemos que pensar en este equilibrio si nosotros elegimos un subset muy grande si nos dijéramos no me importa voy a agarrar todos los genes por ejemplo entonces voy a reducir sin lugar a dudas el riesgo de desechar señal biológica ¿sí? porque voy a tener todos los genes toda la señal va a estar ahí pero también voy a incrementar el ruido porque voy a estar incluyendo genes irrelevantes y esto es un es una cosa teóricamente muy interesante realmente es muy difícil determinar el balance óptimo y además es tan difícil porque va a ser contexto dependiente ¿no? el ruido una variación que en algún contexto podríamos pensar que es señal en otro contexto va a ser ruido y el ruido en cierto contexto pues va a ser señal en otro contexto ¿no? entonces tampoco es este pues una una cuestión de escrito en piedra ¿no? qué es ruido y qué es señal por lo tanto para seleccionar los genes altamente variables pues hay bastantes estrategias y va a depender de con cuál nos sintamos más cómodos o del conocimiento biológico que podamos tener sobre nuestro sistema de estudio entonces la primera es pues seleccionar los genes variables los genes altamente variables sobre nuestra métrica de varianza este como les dijo Yalvi cuando estamos hablando cuando estamos cuando usamos la función model y usamos las cuentas con logaritmo y normalizadas lo que vamos a tener es una diferencia de la tendencia ajá y cuando utilizamos el CB2 el coeficiente de variación lo que vamos a tener es un ratio ajá eso es importante lo vamos a estar utilizando varias veces sí Silvia dime la columna tec es la variación técnica ¿no? entonces de hecho esta es la tendencia justamente es esta línea azul que dibujábamos ajá este o que es el componente la varianza de este gen listos la vamos a separar en su componente técnico y su componente biológico el componente técnico nos lo va a estar dando la media ajá entonces déjame regresar a estas ajá entonces si yo tengo que un gene su media se expresa es de 5 en logaritmos entonces su componente técnico de varianza está dado por esta línea azul entonces donde se intersecta con esta línea azul ¿no? su coordenada en el eje Y es la varianza explicada por el componente técnico ¿sí? después podemos ver que hay un montón de genes que están en este 5 hacia aquí arriba que varían más de lo que se espera dado esta pues este componente técnico esa diferencia es el componente biológico ¿sí? entonces esta línea azul nos da la columna TEC y la diferencia y la diferencia con respecto a esa línea azul nos da el componente bio que es el componente biológico y es esta columna bio dependiendo de cómo estemos modelando la varianza si utilizamos la función model GIMBAR entonces el componente bio va a ser la diferencia entre esta línea y la expresión de nuestro gene de interés si utilizamos el coeficiente de variación que es otra forma de calcular la variación entonces va a ser un ratio va a ser una tasa de dividir la expresión del gene entre lo que se espera ¿no? entre esta tendencia dada por la línea azul el p-valor es una cuestión estadística que nos dice qué tan probable es que realmente esta varianza biológica sea distinta a la esperada a la técnica ¿no? o sea qué tanto este puntito que yo veo hasta acá qué tan certero es que realmente sea distinto a esta línea azul y si tengo un puntito aquí entonces qué tan certero es que ese valor sea distinto a esta línea azul sí sí tengo tengo una certeza tengo una confianza estadística muy alta en que el valor de bio y el valor de text son muy muy diferentes sí sí de acuerdo este fíjate sin embargo que estos datos no están ordenados por la columna p-valor ¿no? o sea aquí tengo un menos 137 un menos 54 y después un menos 151 estos están ordenados por la columna bio ¿no? entonces justamente ahorita vamos a llegar otra estrategia es ordenarlos por la columna p-value y quedarte con los que son estadísticamente relevantes aunque ahí podrías perder señal biológica ¿no? todas las estrategias tienen sus aseguras ok entonces estoy llegando aquí a la parte que está acá muy bien entonces este podemos utilizar como les decía la métrica de varianza ¿no? y la métrica de varianza pues justamente es esta columna bio ¿no? este la estrategia más simple es seleccionar los top x donde x no sabemos en primer lugar qué valores los top x con los valores más grandes para la métrica relevante de varianza es decir este este cv2 o este log ¿no? que hemos estado utilizando un pro es que bueno el usuario puede controlar directamente el número de hbgs que se va que se va a obtener ¿no? el contra es que ¿qué valor va a ser ese? ¿de dónde obtenemos un valor este correcto o bueno no no es correcto más bien significativo o biológicamente relevante para x ¿no? y ahorita llegamos a eso entonces la forma en la que lo voy a hacer es muy sencillo es con esta función get top hbgs entonces debemos de trabajar con el output de model gene bar o model gene bar with spikes o model gene cv2 cualquiera de las tres nos va a funcionar este y con esta función get top hbgs vamos a obtener los n este con la varianza con la columna bio con los valores más grandes ajá con la varianza biológica más grande lo vamos a hacer y esto nos va a dar simplemente los nombres de los genes también nos va a funcionar con esta función model gene bar with spikes y en el caso de cv2 fíjense que aunque el parámetro n es igual a mil es igual que acá tenemos que decirle que nuestro campo es un ratio o bueno que el campo que vamos a utilizar más bien es ratio ¿sí? este campo que es justamente en donde está pues la parte biológica de la variación que calculó esta función muy bien y el resultado de esto pues también ya es una lista de genes biológicamente relevantes ahora yo tengo mil genes aquí y tengo mil genes biológicamente relevantes por este otro método porque yo elegí que fueran mil ¿no? eso no es una sorpresa ahora lo que quiero ver es cuántos están aquí y también están acá y la respuesta es menos de la mitad entonces menos de la mitad de los genes resulta que están en mi top mil si yo cambio de métrica de variación ¿no? de esta forma de medir la varianza y de calcular la tendencia de la varianza ¿no? eso no nos tiene que importar no nos tiene que preocupar y de hecho lo puse hasta el final como una conclusión pero se los voy a decir desde ahorita la pregunta que siempre surge cuando uno está viendo estas cosas es ¿y cuál enfoque ocupo? ¿cuál es el mejor? y la respuesta es no hay un mejor ustedes se van a dar cuenta que en estos análisis de célula única y muchos análisis en bioinformática en general uno tiene pero creo que lo he visto más en estos uno tiene que seguir llegar a un punto en el que puedo yo ver los datos y ver si biológicamente hace sentido con la información que yo tengo y si no regresar regresar y utilizar otro modelo y así hasta que hasta que los resultados pues tengan algo de sentido biológico y bueno ya en ese momento entonces ya me pongo a ver qué descubrí qué otras cosas que no sabía están arrojándome los resultados cuando pueden reproducir la biología que sí conozco me preguntan sobre el FDR ok entonces el FDR es el P valor ajustado nosotros estamos haciendo muchísimas pruebas entonces el P valor es de esa prueba independiente qué probabilidad hay que se deba al azar el cambio que yo estoy viendo y cuando lo ajusto por el número de pruebas que estoy haciendo entonces tengo el FDR que ya es una es una tasa de descubrimiento de falsos positivos si yo me quedo con todos los que tengan si yo pongo un valor de corte en FDR menor a 0.05 entonces puedo asegurar que tengo a lo más un 5% de falsos positivos si eso es biológicamente relevante no hay forma de asegurarlo la biología tiene la última palabra así ¿por qué cambié de datos Ulises? porque fíjate que el único lugar en donde uso el 416b es cuando utilizo la función model gene bar with spikes esto es porque nuestro set de datos pbmc no tiene spikes y tampoco tiene baches tampoco tiene lotes ajá tiene bloques perdón bueno tiene variables que nos lleven a un efecto de bloque entonces por eso estoy si te fijas en esta parte de código tengo los dos datasets que han estado usando pbmc y este el 416b cuando uso 416b entonces modelo la varianza con los spikes incluyendo la variable de del bloque y en este caso pbmc y pbmc el otro son las dos otras formas de calcular la varianza con model gene bar o model gene cb2 ok entonces como selecciono x yo les platiqué que yo puedo elegir aquí seleccione 1000 lo bueno es seleccionar un porcentaje como el top 1000 es que yo estoy asumiendo o bueno hay como hay como una interpretación muy directa que no estoy segura de que tan útil sea biológicamente hablando o para los que ya están haciendo experimentos este x es decir yo estoy poniendo una suposición cuando yo elijo que x es igual al 5% de los datos entonces estoy yo suponiendo que 5% de los genes están diferencialmente expresados entre las células de nuestra población yo estoy esperando que 5% de los genes sean altamente variables o tengan cambios de expresión biológicamente relevantes entonces si yo sé que si yo puedo decir que no más del 5% de los genes van a estar diferencialmente expresados entonces establezco x como el 5% de los genes ahora estoy consciente y también el autor de OSCA y todo mundo que normalmente no conocemos el número de genes diferencialmente expresados y hemos cambiado un número arbitrario a otro número arbitrario sin embargo si podemos saber si nuestra población de células es muy heterogénea o es muy poco heterogénea si es muy poco heterogénea tal vez 5% es correcto si es muy heterogénea si estoy estudiando yo una parte una enfermedad o un órgano o una población celular que yo sé que es muy 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 heterogénea tal vez me convenga subir ese 5% al 10% o 15% ¿no? y regresar analizar analizar la biología tiene la última palabra y si no estoy viendo las cosas que biológicamente yo ya sé que suceden regresar y probar con un umbral diferente muy bien entonces la recomendación es simplemente elijan elijan un valor de x procede con el resto del análisis con la intención siempre de regresar más adelante y probar otros valores en vez de dedicarle un esfuerzo demasiado esfuerzo a encontrar un valor óptimo de x ahora la otra forma en la que yo puedo seleccionar los hgb es de acuerdo a su significancia estadística justamente a la columna que nos llamó la atención hace un momento en donde teníamos el p-valor o el fdr que es el p-valor ya ya después de que se corrigió ¿no? por hipótesis múltiple entonces aquí establecemos un límite fijo en alguna métrica de significancia estadística por ejemplo el p-valor o el p-valor ajustado entonces las ventajas aquí un grana según y así está se los puse negritas ¿no? hay que recordar que las pruebas estadísticas siempre dependen del tamaño de la muestra entonces el p-valor si tengo una muestra muy pequeña o si tengo un sí si tengo una muestra muy pequeña va a ser muy poco confiable ¿no? la ventaja es fácil de implementar desventaja pues es menos predecible que la estrategia de los top X este porque si yo en algún momento si yo juego ¿no? bueno creo que esto es igual que los top X pero si yo juego con este umbral en algún momento todos los genes van a pasar el umbral y en otro momento ninguno de los genes va a pasar el umbral este y bueno otra desventaja fuerte que no nos vamos a dar cuenta hasta que sigamos con el análisis y veamos un poco los resultados es que podría estar priorizando genes con significancia estadística en vez de significancia biológica si ustedes deciden utilizar este enfoque entonces la forma es la misma función get top pero ahora vamos a usar un threshold de FDR ¿no? FDR.threshold y esta función funciona tanto para este model gene bar model gene bar with spikes y model gene cb2 una vez más tenemos que usar el output de cualquiera de estas tres funciones como el input de get top hbgs y simplemente cambiamos el parámetro por el cual estamos eligiendo los top hbgs si estamos usando model gene cb2 acuérdense que la variable de interés está en la columna ratio ok entonces vamos a hacer esto y ahora este vamos a ver cuántos genes obtuvimos entonces obtuvimos 813 y utilizando otro modelo de variación obtuvimos 1972 y compartidos 699 entonces fíjense que de hecho la mayoría de los que están acá están acá 699 de 813 pero lo contrario no es cierto ¿no? entonces bueno una vez más ¿cuál es el mejor análisis posterior? ¿cuál es el enfoque Ulises? el enfoque más que se utiliza más la realidad es que no lo sé no sé Leo si tú tengas alguna opinión yo creería que por la facilidad tal vez es el de los top X ¿y cuál sería un tamaño aceptable de muestra? híjole Marti esa pregunta esa pregunta es un tratado porque depende de qué tanto poder estadístico quieras tener Diego ¿a qué te refieres con análisis pareado? ah claro sí lo que se recomienda es utilizar varios métodos y comparar resultados sí sí o sea empezar con el top 1000 ver los resultados cambiar y utilizar en vez de Model Gene después Model Gene CB2 el top 1000 ver los resultados y así varias opciones hasta que los resultados del clustering y de análisis posteriores recapitulen la biología conocida ya que tienes la biología conocida ahora sí puedes ver qué más qué más estoy encontrando ¿no? qué más puedo descubrir no sé aquí estaríamos hablando del número de células y el número de genes que estamos analizando más el número de células este pero es que ay Marti es complicada porque mira va a depender del número de células pero también va a depender de qué tan heterogénea sea tu tu muestra si es muy heterogénea necesitas más células para poder encontrar esas poblaciones raras este si no es muy heterogénea entonces probablemente con un menor número de células sea suficiente este yo he visto a personas muy felices con diez no con sí con diez mil células pero porque no tenían casi variabilidad en sus poblaciones entonces va a depender también de la heterogeneidad de las de las de tu población de la población que estás estudiando hay una manita pero no veo ay no veo su nombre Silvia Silvia ajá dígame si podrías acercarte a tu micrófono un poquito por favor es lo que lo que les estaba comentando no lo podemos saber en este punto del análisis lo único que podemos conocer o sea lo único que podemos saber son los nombres de los genes ahora también me imagino que si uno está muy familiarizado con el tejido que está estudiando con la enfermedad que está estudiando uno puede saber que espera cierto gene diferencialmente expresado que de acuerdo a las características de la muestra que uno tomó espera ciertos genes diferencialmente expresados entonces bueno pues un buen tal vez una de las cosas que podríamos hacer pues es ver la lista de genes que estamos jalando con cada una de estas aproximaciones y ver si alguna de esas listas tiene entre los genes candidatos a esos genes que sabemos que deben de estar diferencialmente expresados este y si si no tenemos eso por ejemplo la única forma en serio que yo he visto es seguir con el análisis y al final ya que tenemos clústeres o poblaciones celulares ver si esas poblaciones o los genes marcadores ver si eso recapitula la biología conocida y si no recapitula la biología conocida regresar regresar a veces hasta a los pasos de análisis de calidad depende en donde podamos pensar que está el detalle o el problema o la mejora del análisis entonces regresar ya sea análisis de calidad o a modelar la varianza o a elegir los los genes si de hecho mira vamos a llegar a eso pero otra de las estrategias para elegir los hvgs digo no no es bueno simplemente otra de las estrategias es tener una lista de genes candidatos que esperamos que sean los altamente variables y de hecho el autor bueno Peter Hickey me gustó mucho en sus diapositivas que menciona que no hay culpa en utilizar conocimiento biológico previo cuando los que hacemos análisis masivos análisis genómicos o transcriptómicos estamos muy acostumbrados a intentar no sesgar los resultados que los resultados hablen por sí mismos pero en este momento análisis de célula única yo si necesitamos algo de biología para guiar el análisis ahora utilizar tu set de genes que conoces que deberían estar diferencialmente expresados puede ser que tampoco sea recomendable que sea la única estrategia que estás implementando no sino que sea una más y compares los resultados este bueno entonces la segunda estrategia que les he descrito es utilizar la significancia estadística la siguiente estrategia es yo no quiero elegir los genes los top n tampoco quiero elegir los estadísticamente significativos quiero elegir todos aquellos que estén por arriba del promedio entonces me voy a regresar otra vez a la imagen entonces esta es la línea de la tendencia quiero elegir todos los que estén por arriba de la tendencia que varíen mucho o poco no me importa pero que estén por arriba de la tendencia y entonces este ¿qué vamos a hacer cuando estamos haciendo esto? ¿no? vamos a lo que significa es que estamos seleccionando todos los genes con una varianza biológica positiva y esto es un extremo del equilibrio sesgo varianza este porque estamos minimizando el sesgo con el costo de maximizar el ruido ok entonces estamos dándole un chance a esa estructura secundaria de la población de que se manifieste pero también puede ser que al capturar más ruido justamente perdamos la resolución de poblaciones que realmente podrían estar bien separadas y que enmascaremos la señal secundaria entonces literal nos puede salir el tiro por la culata ¿no? o sea nos puede resultar contraproducente pero pues igual lo podemos intentar y ver cómo salen los resultados este enfoque va a ser preferido o bueno va es bueno intentar este enfoque cuando tengo datasets altamente heterogéneos que contienen muchos tipos celulares diferentes ¿cómo lo voy a hacer? con la misma función ahora me voy a mover acá con la misma función get top hbgs pero ahora le voy a dar este parámetro bar.threshold entonces cuando estoy hablando de model gene bar o model gene cb2 no perdón model gene bar o model gene bar with spikes lo que quiero es que bar.threshold esté por arriba de cero que la diferencia sea positiva quiero una diferencia mayor a cero ajá en el caso de model gene cb2 acuérdense que esto es un ratio entonces no quiero algo arriba de cero quiero algo arriba de uno ok entonces si corro esto ok y otra vez voy a obtener cuántos tengo ay bueno miren nada más o sea me quedé con 12.000 son un montonal tal vez con 12.000 y con 6.000 cuántos tengo compartidos 6.110 en este caso fíjense que nuestro comportamiento cambió se acuerdan que en el comportamiento anterior casi todos los del primero estaban en el segundo pero lo al revés no era cierto pues en este enfoque casi todos los del segundo están en el primero pero lo contrario no es cierto no y tengo un montón de genes ahora este enfoque también el detalle es que al tener tantos genes este altamente variables todos los pasos posteriores del análisis van a ser más lentos este leo y albi me recuerdan a qué hora tengo que terminar si este como tú sigue todavía te queda tiempo ok si tienes este hora una hora diez una hora ok vamos bien ok de hecho vamos muy bien entonces creo que me estoy yendo muy rápido yo si quieres les puedes dar un ejercicio o les puedes dar un descanso como quieras yo creo que un descanso en esta parte es es buena idea solamente antes de irnos a descanso tienen alguna pregunta Ulises dice entonces en este tipo de datos de PBMC el mejor para elegir es el el top es el no no entendí Ulises me podrías decir que intentas que no entendí para seleccionar en este caso no porque como este set de datos es este de tipos de diferentes tipos de los los PBMC entonces es mejor utilizar este último que nos enseñaste para elegir este top pues es que no o sea regresamos a quien sabe o sea elijamos varios veamos los resultados y regresemos si no nos convencen yo la verdad creo que este terminaría haciendo como ocho análisis ¿no? o sea el de si no tengo Spikes entonces haría Model Gene Bar con Model Gene CB2 este y me quedaría pues básicamente con las seis opciones que hemos visto y vería que tengo que tengo al final vamos a hacer las dos cosas que sugirió Leo que es vamos a hacer también un ejercicio ¿ok? entonces estamos aquí hemos obtenido genes altamente variables por muchos métodos diferentes ¿va? lo que quiero que hagan es y aquí les estoy mostrando algo de lo que hicieron en la sesión de Yalu y ahorita los voy a mandar a Breakout Rooms para que lo discutan entre ustedes y vean la mejor forma de resolver el problema pero quiero que elijan uno de los métodos ¿no? el que el que el que quieran de hecho pues si cada equipo elige el suyo probablemente tengamos varias grafiquitas y entonces eso esté más padre y me pinten de mora de naranja morado rosa el color que quieran los puntos que pertenecen a los genes altamente variables entonces van a rehacer este esta gráfica pintando este pintando los genes altamente variables ¿no? entonces es esta o o esta de acuerdo a cuál es este cuál es el método que 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 elijan ¿verdad? si es Model Gene entonces es la anterior si es Model Gene CB2 el que el que van a utilizar entonces es esta gráfica más o menos la que van a recapitular con algunos puntitos resaltados ¿alguna duda del ejercicio? ¿se entiende lo que van a hacer? si ustedes dijeran voy a quiero este enfoque es el que voy a usar este para elegir los genes altamente variables entonces este objeto viene de aplicar Model Gene CB2 sobre nuestros datos PBMC cuando después de aplicar este Model Gene CB2 nosotros tenemos esta otra variable que tiene los metadatos de DexCB2 PBMC y que nos sirvió como base para hacer esta gráfica ¿sí? bueno pues juntando en esta gráfica y por eso es un ejercicio quiero que ustedes exploren los objetos y vean más o menos cómo le pueden hacer en esta gráfica quiero que agreguen a los genes que están aquí ¿no? que aquí son los High Variable Gene son los genes altamente variables quiero que los iluminen de alguna forma en este plot este pues les voy a mostrar mi solución no significa que sea la única claramente ¿no? pero es una solución esta gráfica es la que hicieron con con Yalvi ¿no? y esta gráfica es esta ¿no? tenemos la media la varianza la media la expresión la varianza y la tendencia los datos de esta gráfica están en esta variable fit.pbmc y en este otro tenemos los genes altamente variables entonces voy a hacer un head de esto son simplemente genes y veamos un head de esto este min es un vector nombrado ¿no? entonces cada elemento tiene el nombre de un gene y el valor de la media lo que yo les pedí es que en esta gráfica coloreáramos los genes altamente variables la forma que a mí se me ocurrió una forma sencilla es agregar la función points va a ser unos va a colorear puntos en este mismo dispositivo gráfico como coordenadas de estos puntos pues yo quiero acceder a la media y la varianza de los genes altamente variables entonces lo único que necesito es darle los nombres de estos genes para que acceda a esas posiciones de estos vectores y les doy un color en este enfoque estos de acá son los que estoy llamando genes altamente variables ok esa es la forma en la que yo lo resolví no es la única puede haber más alguien nos quiere mostrar cómo lo resolvió que lo hayan hecho diferente o utilizando otro objeto y que nos quieran enseñar que le salió distinto a esto por ahí me metía un breakout room en donde crearon un vector de colores ¿no? de rojo negro rojo negro rojo negro de acuerdo a si pertenecía o no pertenecía y bueno esa es otra forma ¿no? y después a la función plot le dieron un argumento col pero con dos valores rojo negro rojo negro igual funcionó bien ¿no? bueno pues la última forma de seleccionar genes altamente variables es utilizando este una lista de genes de interés y como les decía hace rato no hay vergüenza en aprovechar el conocimiento biológico previo si tenemos una lista que sabemos que son genes diferencialmente expresados en nuestra población celular podemos utilizarlos este ¿cuál es la desventaja? pues va a limitar nuestra capacidad de descubrir aspectos nuevos o inesperados ¿no? no vamos a encontrar nada o bueno vamos a condicionar nuestro estudio a que las poblaciones celulares se determinen de acuerdo a los niveles de variación de esos genes muy bien también además de solamente quedarte con los genes de interés pues podrías simplemente eliminar listas predefinidas de genes como proteínas ribosomales o genes mitocondriales esto puede ser útil cuando tengo por ejemplo una población celular que yo sé que tiene muy que hay unas células que están muy dañadas ¿no? y van a tener mucho contenido mitocondrial porque tienen mucho daño y otras muchas que no están dañadas y van a tener poco contenido mitocondrial si en ese caso yo no elimino el contenido mitocondrial entonces mis clústeres de células al final van a ser las que tenían daño y las que no y el proceso biológico de interés se va a perder ¿no? la estructura que quería encontrar no la voy a encontrar sin embargo bueno y esta es una recomendación pues de Peter Hickey esperar a que estos genes demuestren ser problemáticos para removerlos y bueno pues ya como un resumen de todo esto se traduce en dos líneas ¿no? primero modelo la media la relación este media varianza y ya que la modelé elijo los top HBGs todo lo que les dimos en estas dos horas se traduce en estas dos líneas que tienen muchas posibles combinaciones muchos posibles parámetros y formas pero al final son estas dos líneas ¿sí? y se se resume pues en una lista de genes los elegidos que van a ser los genes que tienen el componente biológico de variación mayor ya que hice esto tengo varias opciones para imponer la selección de HGV durante el resto del análisis puedo hacer un subset de mi objeto single cell experiment y quedarme solo con los HBGs esto lo voy a correr entonces voy a hacer el model GIMBA get top y str chosen es una lista de genes y entonces los voy a elegir voy a ver este objeto antes de seleccionarlos antes de seleccionarlos tengo 33 mil genes y 3 mil 985 células y ya que lo seleccioné me quedé con 1.274 genes y 3.985 células entonces si yo hago esto tengo una ventaja y la ventaja es que me voy a asegurar que todos los métodos posteriores solo usen esos genes porque este objeto pues no tiene más allá que los genes de interés y la desventaja es que los que no son HGV ya no están en mi objeto entonces si de repente yo quiero hacer clustering de mis poblaciones celulares por los HGV pero quiero pintar mis células por un gen marcador que resulta que no pasó mi corte y no está dentro de los HGV no voy a poder pintar mis células porque esos datos ya no están en el objeto otra forma es especificar los HGV en análisis posteriores entonces muchas de las cosas que vamos a hacer mañana como reducciones de dimensionalidad y clustering tienen la opción para elegir unas filas por las cuales elegir las filas que van a ser tomadas en cuenta en el análisis ¿no? entonces este PCA aunque le estoy dando el objeto completo fíjense acá el HBG tiene la extensión HBG SCPVMC es el objeto completo este ¿no? que tiene 33.000 genes entonces le doy el objeto completo y después le digo que este análisis este PCA solo lo va a hacer en los genes elegidos entonces si yo hago esto lo va a hacer mi este PBMC ahora tiene un PCA sigue teniendo los 33.000 genes este y solo utilizó estos chosen para hacer el análisis otra vez ventajas y desventajas ventaja pues va a ser muy útil si yo termino utilizando distintos conjuntos de HGV en diferentes pasos ¿no? puedo tener un paso con un conjunto otro paso con otro conjunto y esa misma ventaja podría llegar a ser una desventaja porque podría yo estar utilizando este no sé en distintos pasos que necesito usar el mismo conjunto podría estar usando diferentes conjuntos y tener un descontrol ¿no? esa podría ser una ventaja y desventaja al mismo tiempo y bueno también otra contra es una cuestión de que podría llegar a ser inconveniente especificar el mismo conjunto de HGV en diferentes pasos y por último tenemos esto que le llaman witchcraft y la traducción es brujería pero bueno no le llaman así le llama Peter Hickey no estoy segura que sea un concepto por ahí que se usa o más bien él le llamó así como de uh magia ¿no? no estoy segura así lo llamó él nada más yo lo vi dije así así se llama ok bueno pues esta magia y la verdad es que sí parece magia es agregar fíjense nada más bueno recuerdo que en alguna clase alguien dijo pero ¿para qué nos sirve eso de los experimentos alternativos? pues ustedes ya saben que es un experimento alternativo entonces por favor alguien dígame ¿qué está sucediendo en la línea que estoy subrayando? estás guardando el como experimento alternativo o como ajá como experimento alternativo en el de que está ya con los genes altamente variables estás guardando el el original ¿sí? entonces para análisis posteriores tú puedes intercambiar entre uno y otro para por ejemplo hacer este para los plots que quieras hacer este con algún gen o algo que puede que no esté en el de altamente variables pero sí en el original o viceversa pues andar ahí intercambiando exactamente sí sí entonces es tener los dos en uno en este dataset en esta variable hbg que solo contiene de mis 1274 este genes voy a tener un experimento alternativo que es toda la matriz ok cuál cuál es la ventaja como bien lo lo explicó este nuestro compañero la ventaja es que este puedo evitar problemas de sincronización tengo todos los datos ahí mismo desventajas va a ralentizar todos los análisis subsecuentes recordemos que también estamos haciendo esto porque algunos de los análisis posteriores si tenemos muchos genes van a ser muy tardados entonces estamos haciendo esto de reducir dimensionalidad desde este paso para que todo lo demás corra rápido si nosotros eliminamos esa ventaja pues entonces si tenemos un objeto que tiene al completo y al chiquito entonces no estamos reduciendo el trabajo computacional estamos aumentándolo y bueno ya está bueno esto lo voy a hacer para que vean que que corren no estas son las líneas y este vemos el objeto tiene al alternativo y podemos nosotros llamar al original no entonces con esta función podemos llamar al experimento alternativo de este objeto que se llama original que tiene nuestros 33.000 genios y bueno las recomendaciones creo que son súper importantes es fácil atorarse en este paso debido a que existen un montón de opciones y poca certidumbre acerca de cuál es la mejor entonces las recomendaciones elige un conjunto continúa con el análisis y recuerda regresar para asegurarte de que los resultados que obtuviste son robustos repitiendo el análisis con una forma diferente de seleccionar hbgs si tienes spikings trata de usarlos pero los spikings no son la solución a todo los spikings no pueden capturar todas las fuentes de variación técnica y listo pues eso sería todo sobre selección de genes de genes y no